Para nadie es un secreto los múltiples problemas que padece la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, anualmente, esta Casa Superior de Estudios devuelve el 20 o 30% de su presupuesto asignado para la ejecución de gasto. Así lo reveló Martín Taboada Neira, quien lidera la lista de docentes candidatos a la Asamblea Universitaria, con la agrupación Grande UNT. Hay muchos problemas por resolver en la UNT, sin embargo, se ha el lujo de devolver de dinero por una falta de capacidad de ejecución de gasto. Yo creo que es la principal causa. ¿Qué proponen ustedes? Nosotros proponemos que debemos formar los grupos técnicos necesarios. Para el catedrático universitario, esto obedece a la falta de técnicos que sean capaces de resolver los problemas más álgidos de la UNT. Casi todas las gestiones que han pasado, más o menos entre 20 y 30% anualmente han devuelto al ERA Nacional. ¿Y la capacidad de técnicos que está pasando? Mi manera de pensar es de que, para el parecer, no han previsto los técnicos necesarios para la formulación de proyectos para el desarrollo y para la investigación. Taboada Neira lamentó los hechos pasados por presuntos actos de corrupción que ensombrecieron el proceso electoral para la elección de autoridades estudiantiles. Las elecciones para elegir a las autoridades de asamblea universitaria a nivel de docentes será el próximo 19 de septiembre.